Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo un video de Showbri y si este video sale un desastre, pues estoy un poquito apurada, tengo que ir al trabajo. Agradezcanle a esta señora, muy buena, muy buenas intenciones, creo que tenía la pobre, pero a cada rato me vio con cupones y hoy, Dios mío, me paraba y que si sé de más productos gratis y que ya me contaba de qué productos gratis y muy linda la señora y todo, pero yo me mordía por salir de allí lo más rápido posible. Así que, uy, saludos, ojalá no me la encuentre de nuevo. Los Arm & Hammer están a 1.99, hay un cupón digital para cada uno de ellos, tenemos un cupón de un dólar que salió este fin de semana, son totalmente gratis. Las pastas de Müller están a un dólar, tenemos un cupón de un dólar de Showbri, gratis también. Los Stain Masters están a 2.64, tenemos cupón digital de 75 centavos, cupón digital de febrero 4, así que nos sale a 39 centavos y es probable que Saving Start tenga un rebate para esto. Los Yucotex Liners están a 2.99, hay un cupón digital de un dólar, cupón de 2 dólares enero 7, son gratis. Los Herbal Essence, hay un cupón a la circular que los hace 2 por 3 dólares, tenemos cupón de 2 dólares creo que enero 28, a 50 centavos cada uno si no estoy equivocada. Yo no tuve cupón digital. Otra vez me dieron un cupón gratis para este, pero anteriormente lo tenía, así que costó 1.99, son los huevos de Showbri, me salieron totalmente gratis con un cupón parecido al que tengo aquí. Los Recolor Herbal Immunity están a 4.99, tenemos cupón digital de 3 dólares, cupón de 3 dólares creo que enero 7, gratis con 1.1 de Moneymaker o ganancia. Las luces de Silvania con el cupón de la circular nos salen a 99 centavos, SmartSource también tiene cupones, pero yo nunca puedo imprimirlos de SmartSource. Los Playtex Sport están a 3.99, tenemos cupón digital de 2 dólares, cupón de coupons.com de 2 dólares, son gratis. La oferta combinada de Chic y SkinMate, cuando usted compra los dos le descuentan 3 dólares instantáneos. Las rasuradoras están a 5.99 y el gel a 2.99, sería 8.99, tenemos cupón digital para las rasuradoras de 3 dólares, tenemos cupón de coupons.com que es un cupón parejo. El descuento instantáneo de hecho me robaron un centavo, pues me descontaron 2.99, pero me salieron totalmente gratis. Los Tena están a 4.99, hay un cupón de 3 dólares que salió febrero 4, rebate de Checkout 51, son gratis con 1.1 de Moneymaker o ganancia. El call de ICO no lo había hecho hace mucho, está a 2.99, tenemos cupón de 2 dólares creo que enero 7, cupón digital de 2 dólares es gratis con 1.1 de Moneymaker o ganancia. Olviden el carro, el POIS, pero está a 4.89, tenemos cupón digital de 2 dólares, cupón de 3 dólares en enero 21, así que nos sale gratis con 11 centavos de Moneymaker o ganancia. Este Kotex está a 3.99, tenemos cupón digital de 1 dólar, cupón de 2 dólares enero 7, rebate de Aibora, así que nos sale gratis. El Chobani está a 1 dólar, es el yogur y hay 50 centavos en coupons.com haciéndolo gratis. Y hay una Catalina que empieza febrero 19 a marzo 18 que nos va a devolver 3 dólares de acuerdo a los productos que compremos y estaremos más pendientes de esa oferta. Es todo lo que tengo, mil saludos, mil bendiciones, un lindo martes y hasta la próxima.